Montamos el plano de jardinería de un proyecto de paisajismo en 7 pasos. En una encuesta que realicé en la comunidad del canal, ganó por mayoría la idea de incorporar a los vídeos que realizo viajando o visitando jardines, algún tutorial sobre cómo realizo los planos de jardinería en los proyectos de paisajismo y sobre ese tema vamos a tratar hoy. Lo haré de una manera muy sencilla y basándome en el modelo 3D que realizamos en el vídeo anterior cuando visitaba una parcela para medirla y trasladar todos esos datos al ordenador. Para los que no visteis ese tutorial dejaré al final en pantalla un enlace directo para que podáis sumar toda esa información a lo que veremos hoy. Antes de comenzar quiero hacer una aclaración y es que los planos de proyectos son diferentes a los de presentación, como por ejemplo los que hacemos para trasladar la idea a un cliente o para presentarnos a un concurso. Quizás sea un tema interesante para tratarlo en otro vídeo. Los planos de proyectos son menos llamativos pero contienen mucha más información y hecha esta aclaración comenzamos. Colocar correctamente el norte en los planos aporta la información necesaria para que cualquiera que lo lea pueda conocer la orientación de la parcela y de esta manera saber cuál es el recorrido del sol a través de ella. Algo importante de cara a realizar el estudio de sombras tan necesario en este tipo de proyectos. Para aprender cómo colocar bien el norte vamos a ir a la planimetría de un parque, sobre la imagen trazamos varias parcelas y posteriormente desactivamos la imagen aérea. Vamos a tomar de ejemplo dos parcelas opuestas con diferente orientación en las cuales debemos decidir cuál será el giro que más nos interesa a la hora de insertarlas en un plano. Nos vamos a la amarilla y considerando que el plano será de formato horizontal nos interesará girar un poco la parcela para que su lectura sea lo más cómoda posible en el papel. Una opción sería colocar en horizontal la alineación superior dando un giro de 6,59 grados y a partir de aquí vemos cómo el norte queda girado para indicarnos cuál es la orientación real de este terreno. Retrocedemos y vemos un ejemplo de giro más forzado en la parcela naranja. Nuevamente nos interesa girarla para insertarla en un plano horizontal con una cómoda lectura y tenemos la opción de hacerlo con la alineación inferior girándola 31,63 grados. O bien deshacemos el cambio y vamos a realizar el giro en la alineación superior. En este caso deshacemos y volvemos a girar por arriba. En este caso nos da 22,57 grados. Vemos cómo debemos representar el norte con este nuevo giro y ahora vamos a insertar la parcela en el plano. Así quedaría en su orientación original pero hemos decidido colocarla con su alineación superior completamente horizontal. Nos vamos ahora al cajetín y veis cómo giro el norte acorde a como he orientado a la parcela. Desactivo ya colores y gráficos auxiliares para comenzar a trabajar el diseño dentro de la parcela y vemos en detalle el cajetín con su norte adaptado a nuestro plano y en el que detallo que la escala será 1-100. En los proyectos encontraremos diferentes tipos de planos y trabajaremos con diferentes escalas pero cuando llegamos al plano de jardinería mi consejo es que siempre utilicéis la escala 1-100. No cometáis el error de fijar un formato y decir por ejemplo voy a trabajar en un formato A2 y ahora busco la escala necesaria para encajar en ese formato. Hacerlo al revés. Voy a trabajar a escala 1-100 qué formato necesito y será 1-A3 o será 1-A1. Si trabajamos a escala 1-100 el día que se hace el replanteo en obra con nuestro plano podemos realizar comprobaciones en él teniendo simplemente un metro de obra, un metro de mano, lo que conocemos como el flexómetro. Podemos hacer comprobaciones midiendo sobre el papel directamente. ¿Qué ocurre si ese plano no está a escala 1-100? Que necesitaremos un escalímetro y la experiencia me dice que ese escalímetro el día del replanteo probablemente no va a estar en la obra. De esa manera pues lo más seguro es que acaben haciéndose los replanteos a ojo y bueno aparentemente habrá quedado el trabajo más o menos bien pero el problema vendrá con el paso de los meses cuando las plantas empiecen a desarrollarse y empiecen a colonizar el espacio que les corresponde. Ahí ya empezaremos a notar que unas plantas se solapan sobre otras incluso algunas desaparecen porque la planta de al lado ha pasado completamente por encima. Evidentemente no podíamos haber conseguido la misma precisión trabajando a ojo que trabajando con las medidas exactas trasladando del papel al terreno. Así que mi consejo es que siempre escala 1-100. Para los que no manejéis el concepto escala dejo aquí abajo un enlace directo a un artículo del blog en el que explico los conceptos básicos. Sobre el ejercicio del vídeo anterior comenzamos a diseñar advirtiendo de la importancia de representar las plantas con sus diámetros. Os recuerdo que teníamos varios parterres realizados con vigas de madera y nos vamos a centrar en el pequeño para realizar todo el proceso. La primera especie que voy a utilizar es la banda angustifolia que alcanzará un diámetro de un metro por lo que trazo una circunferencia con esta medida. Una vez trazada duplico el círculo por darle otra gracia pero no me interesa recargar el plano con imágenes o grafismos muy complejos. Os recuerdo que estamos realizando un plano de proyecto, no de presentación. Y una vez que la tenemos la trasladamos a su ubicación en el parterre. Quiero colocar más unidades con cierto solape entre ellas por lo que copio la primera y pego las siguientes con un poquito de solape aquí la primera y la segunda. Ahora repetimos el proceso en este caso con santolinas. Vuelvo a trazar un círculo de un metro de diámetro, utilizo el color amarillo para representarla y duplico este círculo. La traslado donde me interesa y realizo una copia. En este caso con suficiente separación para que no se toquen porque me apetece realizar así la composición. Y en el caso del erigeron, que plantamos muchas unidades por metro cuadrado, pues lo que utilizo es otro método. Coloco una plantilla de trama y la extiendo por toda la superficie a jardinar con esta planta atavizante. Relleno la triangulación de la esquina. Vamos avanzando y cerramos la trama. Viene el turno del romero rastrero y repetimos el proceso. En este caso lo vamos a acelerar un poco para no alargar explicaciones duplicadas. Vamos avanzando con la trama y la cerramos. Y terminamos con la incorporación de la verbena bonariensis. Volvemos a representar las circunferencias con su diámetro y color representativo para colocar tres unidades. Para asegurar un buen replanteo a la hora de las plantaciones, vamos a marcar los ejes de aquellas plantas que serán clave a la hora de distribuir las especies en el terreno. En este caso marcaré las lavandas y haré lo mismo con las antolinas para asegurarme de que cada una quedará exactamente en su sitio. Esto mismo no será necesario en las plantaciones especificadas con tramas, en las que simplemente mediremos las diferentes dimensiones a escala sobre el papel. Tampoco voy a marcar las verbenas, en este caso porque va a ser muy fácil de ubicarlas. El paso número 5 será acompañar fotos de cada especie, que irán siempre rotuladas con los nombres científicos para que cualquier persona que lea el plano puede identificarlas. El número 6 consiste en enumerar cada planta y posteriormente asociaremos en el plano esos números a las diferentes agrupaciones de especies que hemos configurado. Completaremos la información detallando el número de unidades a plantar de cada agrupación de especies. Aquí vemos que la lavanda lleva tres unidades, la santolina son dos, pero en el caso de erigero, que se había especificado por tramas, también detallaremos la densidad de plantación y vemos que se indican 5 unidades por metro cuadrado y con un total de 12 unidades. Terminamos completamente nuestro plano y lo maquetamos realizando el desarrollo de la jardinería de todos los parterres, acompañamos todas las fotos con nombres científicos y numeraciones y el cajetín queda con su indicación del norte y la escala 1-100. En la descripción del vídeo dejaré un enlace a una página que he creado dentro del blog con información sobre talleres y workshops que voy a organizar por si puede interesarte y cualquier sugerencia será bienvenida, solamente tienes que escribir aquí debajo. También voy a dejar enlaces a algunos artículos del blog que tratan sobre cuestiones que hemos visto hoy, como por ejemplo los conceptos de escala, los diámetros de crecimiento de las plantas o el propio tutorial pero en formato escrito para que puedas tenerlo a modo de apunte. Si es la primera vez que vienes a este canal te diré que generalmente viajo en moto visitando jardines y buscando historias que contar en relación al paisajismo. Si esta temática puede interesarte y no te has suscrito ya puedes hacerlo y activar la campana para que te lleguen las notificaciones de las siguientes entregas. Solo me queda agradecerte el haber llegado hasta aquí y desear que podamos vernos muy pronto.